Hola, bienvenidos a todos una vez más, espero se encuentren sumamente bien. Hoy vamos a estar hablando de la historia de Matías, que ocurrió en el barrio de Flores, en la República Argentina, en el año 1994. Sin darle tanta introducción, comencemos. La familia Bañato, una familia de clase media, comerciantes de clase trabajadora, una familia normal, vivían en la calle de Valdomero Fernández Moreno, del barrio de Flores. La familia estaba compuesta por el padre llamado José, de 42 años, la madre, Alicia, de 40 años, el hijo mayor, llamado Matías, de 16 años, el segundo hijo, Fernando, de 14, y el más pequeño de todos, Alejandro, de 9. El padre, Matías, tenía una fábrica de zapatillas. Lamentablemente comienza a tener problemas económicos, y se asocia con un familiar, un familiar cercano, el esposo del primo de su mujer, llamado Fructuoso Álvarez González. Por lo que se cree, este hombre ingresó un capital en la familia para ayudar a la empresa. Como les dije, era un familiar bastante cercano, lo apodaban Cacho. Ellos solían verlo en la familia, pero Matías cuenta que mucho de él no se acuerda, porque para el momento de los hechos, él tenía apenas 16 años. Aparentemente, el padre de Matías había contraído una deuda con este hombre de unos 60.000 pesos. Y esto sería, por decir de una manera, la causa de todo lo que vino después. Pero en realidad, se van a dar cuenta de que no es así. Este hombre, Fructuoso, le reclamaba a la familia 250.000 pesos de lo que le habían dado. Y se puso bastante insistente con esta deuda. No era que el padre no le quería pagar, sino que simplemente le pagaría, a medida que se recuperara, la deuda real. Los problemas comenzaron a mediados de 1993. Este hombre le reclama a la familia que le paguen la deuda. Y le cita a la abuela de Matías, a la abuela materna, a que le pague la deuda, firmándole un poder sobre la fábrica, sobre la propiedad que tenía ella a su nombre. Por lo que la abuela de Matías se niega. Porque obviamente el valor era muchísimo más alto de la fábrica de lo que a él se le debía. Como les dije, este hombre la cita a la abuela. Se acerca hasta la casa de Fructuoso. Y en esta casa se encontraba la esposa de este hombre con sus dos hijas y el abogado de éste. Le pide a la abuela que le diera el poder que lo haga dueño absoluto de la fábrica y así cobrarse la deuda. Cuando la abuela se niega a firmar este documento, este hombre se transforma y comienza a tratarla mal. Comienza a agarrarle del pelo, comienza a gritarle, comienza a pegar. El abogado estando ahí presente le dice no le pegues tan fuerte. Cuando la sobrina se quiso meter, la sobrina de Norma, le dijo con la tía no te metas, llámalo al negro, como le decían al padre de Matías. Este hombre enloqueció y le dijo andate de acá, hija de, o las próximas son tus hijas. Este hombre no solamente le puso cocaína, la hizo inhalar, no solamente eso, sino que con su parte íntima afuera se la pasa por la cara a la abuela. Cuando logra a su sobrina, que estaba en el piso de arriba, avisarle a su prima lo que estaba pasando, se van hasta la casa y este hombre fructuoso se escapa por el techo. Lo que no sé es qué es lo que pasó con el abogado. En ese momento no se dijo que fue. Luego de esto hicieron la denuncia y él comenzó a llamarlos continuamente, por lo general cerca de las 3 de la mañana para intimidarlos. Cuando atendían los padres, de madrugada les decía que retiraran la denuncia o que quemaría la casa. Cuando llamaba de día, que sabía que atendían los niños, les hablaba como una voz de monstruo. Los intimidaba a los niños poniéndoles voces y diciéndoles las cosas feas que les iba a pasar. Cada vez que recibían una llamada, los padres de Matías iban y realizaban la denuncia y este hombre peor se ponía. La policía simplemente le decía que perro que ladra no muerde. Dicen que luego llamaba arrepentido, diciéndole que no era nada, que se le iba a pasar, pero al rato volvía a hacer lo mismo. O sea, a los días, él volvía nuevamente a llamar a la familia para molestarla. La abuela Norma, que había quedado viuda hace un mes atrás, se muda a la casa de ellos. Vivía en el cuarto del hermano más chiquito, donde ahí le pusieron una cama para que no estuviera sola y sobre todo porque había quedado bastante preocupada con lo que pasaba con este señor. Y de hecho, ella le creía quizás que él pudiera cometer alguna locura. Obviamente, después de todo lo que le había hecho, de todo lo que le hizo pasar, claro que le iba a creer que podía llegar a cometer una locura como esta. Estaba más que claro que ese hombre no estaba muy bien de la cabeza. Pero los padres pensaban que habiendo niños en la casa no iba a ser una cosa como esa que él tanto estaba diciendo que era que iba a prender fuego toda la casa con ellos adentro. Hasta que llegó el 17 de febrero de 1994, cuando este hombre cumple su promesa. La abuela ese día se fue a la costa con sus amigas. Su hija la veía tan mal que le dijo que se tomara unos días, que se tomara un descanso. Su hijo menor iba a ir a la casa de un amiguito. Pero como entonces la abuela se iba a ir a la costa y quedaba una cama vacía, el amiguito fue a la casa de Matías, de los bañatos, como se hizo tarde. Y Nicolás Borda, de 11 años, así se llamaba este pequeño, se quedó a dormir ahí, utilizando la cama de su abuela, de la abuela de Matías. Fernando, el hermano de 14 años, de Matías, y Matías dormían en ventanas que daban a la calle, que no tenían rejas, y los otros dos hermanitos dormían en una habitación que daba más al fondo. Mientras la familia descansaba, este hombre se estaciona en la esquina de la casa, baja del auto con dos bidones llenos de fósforo líquido, algo que estaba prohibido, y arroja esto por la ventana del comedor. Tardaron unos segundos en prenderse fuego a las paredes y toda la casa. Roció también este combustible en la vereda, en la puerta de entrada. Hubo un testigo de todo esto, que fue un vecino, que vivía a la vuelta de la casa y tenía un local, que cerraba tarde, pero salió a fumar porque su mujer era asmática. Él fue quien lo vio. Salió a la calle, eran cerca de las tres de la mañana. Ve pasar un auto que iba despacio, a poca velocidad. Al rato, lo ve pasar de nuevo y ve que se estaciona en la esquina, que baja con estos dos bidones y al rato, este hombre se mete en su casa y queda espiando a ver qué es lo que hace. Lo ve arrojar los bidones nuevamente al auto y salir. Y en ese momento, escucha una explosión. Ahí se dirige hacia la vuelta, porque él no tenía visión a la casa de Bañato, a la casa de Matías y ve lo que estaba sucediendo. Este vecino conocía a la familia de Matías. El líquido aparentemente subió por la escalera y tomó la casa de manera inmediata. Esto fue, como les dije, a las tres de la madrugada, tres y cuarto para ser exacto. Matías se despierta cerca de las tres treinta de la mañana, porque tenía mucho calor. Dice que sentía como una tabla en la garganta que no lo dejaba respirar. Como su cama estaba debajo de la ventana que daba a la calle, lo primero que hizo fue levantarla. Ahí escuchó al vecino que le decía Matías, tirate que la casa se prende fuego. Él, en ese momento de inconsciencia, le dice no, creo que mi familia están despiertos porque veía una luz por abajo de la ventana. Y lamentablemente fue, abrió la puerta y esa entrada de oxígeno hizo que se le prendiera fuego el brazo y el pelo. Por lo que no tuvo otra opción y tuvo que salir por la ventana. El vecino le dijo tener cuidado porque también está prendido fuego el piso por lo que tuvo que saltar por la casa del vecino. Cuando logró bajar tiempo después él cuenta que entró en una crisis nerviosa, no se acuerda nada. Por lo que le cuentan los vecinos porque ya él dejó de recordar un montón de cosas de lo que había pasado. Él pedía por su familia, quería entrar y rescatar. Dice que es la sensación más horrible del mundo ya que nadie más que Matías pudo salir. Y es por eso que el protagonista de este video yo lo cuento en base a él porque es el único que pudo sobrevivir. Aparentemente su hermano que dormía en la otra ventana que daba a la calle se encuentra con su mamá por lo que no se sabe si ellos iban a llamar a los bomberos. Se los encuentra a los dos en el baño dentro de la bañera quizás tratando de apagar las llamas y con un teléfono de la época un móvil esos tipo ladrillo en la mano. Al padre se lo encuentra como agarrado a la reja tratando de salir tratando de poder encontrar una salida. Al hermano más pequeño y al amiguito se los encuentra a los dos cada uno en su cama. Evidentemente no llegaron a despertarse el humo fue que los durmió directamente pero los encontraron calcinados. De la tragedia de esa noche el único que sobrevivió fue Matías y su abuela que se había ido a la costa ese día. Cuando este hombre fructuoso tira los tachos obviamente agarra el auto y se escapa. Como el vecino lo vio irse a este hombre y lo identificó sabían muy bien quién había sido el responsable de esta masacre. De hecho así fue titulada la masacre de flores. Luego de todo esto tanto Matías como su abuela se quedan solos se quedan sin casa Matías estuvo un mes sin levantarse de la cama no tenía fuerzas para nada pero la abuela saca fuerzas de donde nadie puede llegar a creer que una persona mayor podría llegar a tener y siguió adelante. Dice Matías que lo próximo que recordó después de esa noche fue a su abuela agarrando la fuerte del brazo y diciéndole que se levante de la cama que ella también los extraña que a ella también le duele pero que ella le va a devolver todo lo que esté a su alcance pero que no quiere un nieto que no luche que iban a luchar juntos para pedir justicia y que ella había perdido tanto o más que él. La abuela Norma había enviudado unos meses antes de los hechos había quedado sola había perdido a su única hija y había perdido a sus nietos solo le quedaba a Matías. Al escuchar esto no tuvo más que levantarse y darse cuenta de que su abuela tenía razón y él pensó que no era justo que su abuela una persona mayor que había perdido todo lo que tenía en su vida menos a él él se dejara caer y así fue como Matías se levantó y comenzó a pedir justicia. Aunque era inevitable pensar que todos los días como cuenta los quería tener de vuelta que se despertaba todos los días pensando que era una pesadilla que toda su familia estaba con él sin embargo pasaban segundos y se daba cuenta de cuál era la realidad. Este hombre fructuoso Alberto González en ese momento tenía unos 33 años de edad para 1994 como les dije le decían Cacho un comerciante que se decía tenía una agencia de autos y algunos locales de los que no se especificó el rubro tenía tres hijos en Argentina de la edad que tenían los hermanos de Matías se dice de él que vino de España cuando él apenas tenía seis meses este hombre luego es capturado por la policía es llevado a juicio lo condenan a cadena perpetua pero no tan perpetua era una cadena perpetua de 25 años algo que Matías hasta el día de hoy dice y siempre cuenta que cuando a él le dijeron perpetua creyó que nunca más ese hombre iba a salir de la cárcel pero se encontró con una gran sorpresa en el año 2004 a este hombre le ofrecen un beneficio que le permitía terminar su condena en España por ser español aunque él no tenía ningún familiar allá pero hizo modificar los papeles o aparentemente hizo llevar a una hermana a vivir a España para que se le pudiera otorgar este beneficio y cuando él está en España se comete un error aparentemente de papeleo donde figuraba que él había cometido el hecho en 1990 y no en 1994 por lo que al hacer la cuenta consigue el beneficio del 2x1 aún no se entiende muy bien todas esas cuentas que se hacían en ese momento la cosa es que este hombre en el 2008 queda en libertad y lo primero que hace se dijo es volver a la Argentina solo habían pasado 16 años dicen que entró con documentación apócrifa pero en migraciones lo paran porque se dan cuenta de que él es fructuoso Álvarez González entonces lo que hacen es mandar una petición al juez para que le digan qué es lo que tiene que hacer ya que este hombre figuraba como que tenía que estar preso y aún estaba en libertad pues este juez no hizo absolutamente nada y en migraciones al pasar las 48 horas ya no lo pueden detener y lo tuvieron que dejar entrar por lo que este hombre entró y salió durante mucho tiempo cada tres meses del país entraba y salía como turista este caso tiene muchos datos y tiene muchas idas y vueltas que quizás los confundan voy a tratar de hacérselo lo más claro posible a todo esto nadie sabía que este hombre estaba de nuevo en Argentina o sea hago bolos de migraciones pero nadie más pero un día en el año 2010 este hombre a las 3 de la mañana se ve que consigue el número donde estaba viviendo Matías y lo llama y le empieza a hacer de nuevo esas llamadas que solía ser en ese momento de 1994 y le dijo que a él le iba a pasar lo mismo que ahora faltaba a él es como que él lo que quería hacer era continuar o terminar con lo que había empezado esa noche es ahí cuando Matías se pregunta dónde estaba este hombre porque él lo hacía preso por eso estaba viviendo entre todo tranquilo por lo menos por su seguridad cuando se acerca al juzgado el juez que le toca es Axel López este juez Axel López es el mismo juez que no contestó el oficio en el 2008 y le dice que él no tiene ya nada que ver con la causa que no le pueden informar dónde está este hombre y que no se preocupe que estaba en alguna cárcel de España Matías insistentemente para averiguar por miedo por él y tanto por su abuela se comunica a las penitenciarías de España comienza a llamar a todas en todas le decían que no le podían dar ningún tipo de información pero una como él estaba muy angustiado y llamaba llorando le dijo por favor al menos decime si está en la Argentina y esta persona se apiadó y le dijo que sí que estaba libre con libertad absoluta desde el 2008 Matías entonces lo que hace es llamar a migraciones para ver si este hombre había regresado al país si estaba en Argentina cuando lo llamó en migraciones le dicen que no le pueden decir nada que no le pueden dar ningún tipo de información que esa información es privada que tiene que tener una orden pidiéndole o rogándole le dijo solamente decime si está en Argentina y estas personas de migraciones amablemente le dijeron que sí y ahí es donde se comenzó a mover un montón de cosas porque Matías comenzó a revivir una y otra vez a pesar de que a él nunca se le había pasado los años con el caso pero esto era distinto tenía que proteger a su abuela y tenía que proteger su vida también porque estaba siendo intimidado por este hombre lo estaba amenazando este hombre guardaba muchísimo rencor con Matías que para este año estaba viviendo con su abuela que ya tenía 79 años pero porque lo culpaba a él de lo que le había pasado a él en su vida de porque él estuvo detenido y que además cuando llegó a la Argentina su mujer ya había rehecho su vida sus hijos no querían hablar con él no querían verlo y de hecho se cree que uno hasta se cambió el apellido que solo el hijo menor le hablaba él de todo esto lo culpaba a Matías Matías tuvo que recurrir a los medios no recuerdo bien si fue antes o después de haber participado en Gran Hermano esto le sirvió para que los medios lo escucharan para que cada año que se cumpliera un aniversario se lo llamara y se le hiciera una nota dice que esto a él lo hizo sentirse protegido porque de esa manera pudo ir avanzando y pedir justicia para que este hombre esté detenido de nuevo y sin darse cuenta comenzó a conocer un montón de familias y como que se fue convirtiendo en el abanderado de otras familias que estaban pasando por lo mismo o por algo similar abanderado me refiero a que los medios a él lo atendían le prestaban atención y le daban un lugar para que él pudiera hablar cuando esto comienza a suceder que Matías va a los medios este juez repara su error captura luego de un año y medio a Fructuoso González pero a este juez por otras causas se le estaba iniciando también un juicio político porque no era la primera vez que dejaba libre a personas que volverían a cometer algún ilícito o algún delito nuevamente cuenta Matías que a través de los medios Aníbal Fernández el ministro de justicia en el 2010 se entera de la situación de Matías y le pone custodia inmediata para él y para la abuela Fructuoso es detenido en diciembre del 2011 hasta ese entonces la abuela y Matías tenían custodia personal luego de haber permanecido prófugo por tanto tiempo es detenido el 3 de diciembre del 2011 este hombre se encontraba en una quinta de tortuguitas donde se escondía había realizado una especie de entrepiso para esconderse en ese lugar este hombre Fructuoso González se mantuvo durante 3 años hasta el 2014 apelando cada 6 meses su libertad lo hacía una y otra vez y eso que había sido condenado 25 años y que además había estado libre unos cuantos por un fallo técnico un fallo de tipeo cuando se hizo el juicio lamentablemente Matías tuvo que regresar a la casa donde había pasado todo porque tuvo que retirar todos los muebles y además porque hicieron la reconstrucción para el caso en el juicio también quedó demostrado que tenía mucha documentación falsificada que habían datos erróneos que él entraba y salía al país como les dije cada 3 meses también quedó claro que el país que lo recibió en este caso que fue España no podía decidir su liberación esto fue en base a un artículo que había en ese acuerdo pero así y todo no se controló eso y España lo liberó es decir los únicos que tenían el poder de liberar a este hombre que gozó del beneficio de ser español y ser detenido en su país de nacimiento era Argentina el país que lo juzgó pero igualmente no se sabe por qué España lo liberó acá es donde se comienza a decir que aunque no se puede probar este hombre al tener tanto dinero pudo manejar muchísimas cosas a todo esto no se le puede iniciar una causa como que hubo falsificación de documentos ya que como todos dicen fue un error de tipeo lo que sí se podía iniciar y de hecho se inició era una causa paralela con respecto a las amenazas que él volvió a hacerle a Matías esto sería como una mala conducta o algo así que podía agravar el tema de que no salga al cumplir 20 años en libertad condicional es decir él tenía que cumplir 25 pero a todo condenado se le da la posibilidad de salir en libertad condicional cuando ya cumple la mitad de la pena voy a seguir diciéndolo una y otra vez hay personas que yo no entiendo las leyes no entiendo mucho pero hay personas que no deberían salir nunca acá no fue una ni dos personas fueron muchas las que perdieron la vida en manos de este hombre por lo que creo que hay casos en los que no se debería salir nunca porque tener él la posibilidad de seguir con su vida cuando las personas a las que él se la sacó no pueden hacerlo no son personas útiles para la sociedad bueno al menos eso es lo que me parece a mí no voy a seguir entendiendo no solamente que no son útiles sino que son peligrosas volvamos al caso cuando pasaron los 20 años en el 2014 se encontraba preso en Ezeiza aparentemente como apelaba podría recuperar su libertad todavía la causa la llevaba Axel López como les dije un juez que era bastante conflictivo en su momento por haber liberado a bastantes personas que no deberían haber salido quizás nunca de la prisión por lo pronto para septiembre del 2014 por suerte se confirma que Fructuoso seguirá en prisión y que por lo menos lo hará durante unos 7 años más la abuela de Matías para el 2014 ya tenía 84 años tuvo que vivir 20 años atemorizada y siempre con la idea o el pensamiento de que este hombre iba a estar en cualquier momento en la calle porque aparte no es que solamente quedaba libre quedaba en la calle y los iba a buscar su idea era terminar con lo que había empezado esa noche en diciembre del 2014 en una de esas tantas apelaciones se dijo que este hombre iba a ser enviado a una granja en Chaco donde se corría un riesgo muy amplio o un alto riesgo de que este hombre se escapara ya que era una granja con semi abierta esas granjas donde tienen muchísimos beneficios si los presos pueden entrar y salir pero aparentemente este beneficio no se le otorgó porque años después este hombre seguía en Ezeiza iba a acceder a este beneficio porque supuestamente este hombre estaba teniendo buena conducta además Matías pudo averiguar que este hombre cobraba 4.400 pesos porque estaba trabajando en la cárcel esto lo hizo ganar una buena conducta dijeron pero en realidad muchos saben que la buena conducta se compra esto en el 2015 nuevamente lo mismo al cumplirse los 22 años nuevamente Matías se tiene que enfrentar con la posibilidad de que este hombre pueda llegar a conseguir la libertad porque él seguía apelando no tenía ningún problema como cada 6 meses se puede apelar una decisión él lo hacía para Matías ya era casi como una pesadilla no podía descansar era continuamente cada 6 meses pensando que este hombre podría llegar a quedar en libertad él pensaba en su abuelita a la que tenía que cuidar realmente Matías se quedó solo se quedó solo con su abuela aunque no estaba solo porque había muchísima gente que pensaba en él y que quería ayudarlo pero la sensación en su interior era que estaba solo además las pericias psicológicas de este hombre no las pasaba claramente este hombre no tenía arrepentimiento alguno de lo que había hecho y no solo que no tenía arrepentimiento alguno sino que además quería terminar con lo que había empezado a Matías muchas veces le preguntaron por qué no se fue del país y él siempre dijo yo perdí todo acá me quitó todo lo que tenía acá tengo mis amigos y mi trabajo que tampoco quería perder eso que no era él en tal caso el que se tenía que ir hasta llegó a decir en un momento que no le importaba si este hombre quedaba libre al menos que se fuera del país y no lo dejaran entrar más porque también hubo ese tipo de apelaciones en caso de él que este hombre quería acceder a un beneficio que se le da a ciertos detenidos que pueden irse del país que son al ser extranjeros expulsados que no puedan entrar más a la Argentina y este hombre quería irse a Uruguay o quería venirse a Uruguay y no entrar más a la Argentina ya no le importaba nada a Matías que por lo menos se fuera hasta ese punto de desesperación había llegado pero este hombre ya vimos que entraba y salía como quería de migraciones o sea que le iba a asegurar a él que no volviera a entrar cuando se comienza a juntar firmas a través de la página change.org no lo liberen Matías logra conseguir 187.000 firmas por lo que llega a cumplir el cometido la cantidad de firmas necesarias que se necesitaban y así impedir que este hombre salga u obtenga sus salidas transitorias como les dije Matías le llevó muchísimo tiempo sobre llevar o poder volver quizás a la realidad estuvo un mes sin recordar nada a pesar de que él dice siempre que para los demás pasaron muchos años pero para él es como si fuera ayer que le extraña a sus hermanitos que muchas veces sintió por qué quedó él siendo el mayor creo que nadie nadie puede sentir lo que siente él por todo lo que sufrió creo que es difícil ponerse en el lugar de Matías simplemente podemos decir que es muy triste lo que le pasó y cada vez que lo escucho hablar es como que siento ganas de ayudarlo de alguna manera y no saber cómo porque en realidad quienes lo tienen que ayudar son los que hacen justicia o los que deberían hacerlo dice que el tiempo no cura que solo aprendió a sobrellevarlo y siempre se hace la misma pregunta ¿dónde están los derechos humanos? para las víctimas para sus hermanitos para los amigos de su hermano para sus padres porque siempre para los que cometen algún delito sí hay derechos humanos una de las cosas que siente Matías es que él no puede descuidarse de la causa porque cree que si lo hace en cualquier momento se encuentra con esta persona al lado de él Matías cuenta que el haber pasado por gran hermano fue más que nada por un amigo que lo veía muy deprimido lo veía muy triste y lo anotó se presentó al casting y no pensó que iba a pasar pero fue pasando de un casting a otro hasta que se dio cuenta de que estaba dentro de la casa consultó a una abogada sobre esto qué problemas le podría traer y le dijo que lo haga que en algún momento le podría llegar a servir y tuvo razón de esa manera los medios lo conocieron no lo olvidaron y no olvidaron ese día en 2017 Fructuoso González seguía pidiendo obviamente apelando una y otra vez eso no lo dejó de hacer nunca no hace falta aclarar que cada vez que esto pasaba Matías pensaba que esta vez sí ya iba a salir para este año para el 2017 su abuela tenía ya 90 años y estaba muy al tanto de todo lo que pasaba con este hombre Fructuoso González en 2017 es condenado a terminar de cumplir su condena más 5 años sin derecho alguno a ser transferido a España como este hombre había solicitado en su momento pero lamentablemente ya falta poco para que este hombre cumpla su condena en cualquier momento dentro de unos años puede quedar en libertad las pericias psicológicas de este hombre dan como que es un sujeto con altos rasgos psicopáticos que no muestra arrepentimiento alguno de lo que hizo por el contrario como les dije es como un hombre muy suspicaz que no muestra empatía con el dolor ajeno y tiene una personalidad manipuladora no tienen dudas de que esta persona lo que quiere es finalizar lo que empezó como les dije como recuerdo Matías guardaba solamente dos cosas que pudo recuperar de su mamá el teléfono que tenía en su mano en ese último momento y una medallita la medallita se la regaló a Graciela a la mamá de Fernando Baez el joven que fue atacado por la patota de los rugby otro caso sucedido acá en Argentina el 17 de febrero del 2019 se cumplieron ya los 25 años de lo sucedido pero recordemos que a él se le habían agregado 5 años a pesar de que se cumplieron 26 años este febrero para Matías y su abuela son heridas muy frescas cuando estaba editando tuve que cambiar el final del video ya que buscando información me entero que el primero de junio fallece la abuela Norma quise traerles el caso de Matías porque lo recuerdo desde el momento en que pasó siempre quedó en mi cabeza me pareció completamente trágico si bien no lo recordaba de la manera en que realmente sucedió a veces no se puede creer creo que ya dije todo en medio de este video es realmente terrible a veces como la justicia da oportunidades que quizás hay personas que no necesitan realmente da bastante bronca ciertas cosas y no tengo mucho más que decir sobre este caso que es tan fuerte solo que me costó mucho quizás y se van a dar cuenta decir algunas palabras porque realmente me parecen muy duras y es por eso motivo que quise traerles este caso más que nada no es porque alguien me lo haya pedido es simplemente porque sentí la necesidad de decirle a Matías que no se encuentra solo que hay muchísima gente que está con él muchísima gente que va a conocer su historia y que lo apoya espero que les haya sido de interés que hayan empatizado con el caso y yo desde acá como siempre les voy a pedir a ustedes que se sigan cuidando mucho que cuiden mucho a los suyos que disfruten de todo lo que puedan la vida que también tiene cosas muy lindas para disfrutar y yo desde acá les mando un saludo y un abrazo infinito y nos vemos en el siguiente video chao 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 Gracias por ver el video